La madrugada del domingo 18 de octubre, una tragedia rompió la calma del complejo privado Nordelta. Cuatro jóvenes de entre 22 y 26 años murieron ahogados cuando el auto en el que viajaban a alta velocidad cayó en un lago interno. ¿Cómo es el lujoso barrio donde ocurrió el accidente? Ubicado en las inmediaciones de la autopista Panamericana y Camino del Buen Aire, en el partido de Tigre, Nordelta se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Fue ideado por el empresario Eduardo Constantini y cuenta con 14 barrios privados donde viven más de 1.800 familias. Nordelta cuenta con un centro comercial, un centro médico, cancha de golf, club, paseo gastronómico, escuelas y servicios de infraestructura de última tecnología. Tiene un lago central de 180 hectáreas y salida al río Luján.